7.18 minutos, 7.18 minutos, tenemos la carrera en el programa a las 6.40, entre Cuadra Rancho Seco contra Cuarta Estrella, entre Cierta Guerra. Cuadra Rancho Seco contra Cuarta Estrella, entre Cierta Guerra, entre Cierta Guerra. Seguimos transmitiendo, con más detenido, a través del instrumento de caídos, como la Cierta Guerra, lo que acontece, segundo a segundo, ante las instalaciones, en este segundo aniversario, de la Antena Race Park. Y para el próximo, para el próximo mes, el día 6, estará por aquí el Rey de Mil Coronas, Eduardo Dalo Mora y Lúthi Julián Junior, en el segundo aniversario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alto!